Este fin de semana se cumplió un año de la muerte de la pareja de Salinas, Karina Chávez y Jesús Aria Villa, quienes fueron asesinados a tiros al ser confundidos por miembros de una pandilla. Jesús, de 22, y Karina, de 23 años, se encontraban en el Parque Cluster, en Salinas, el 5 de febrero de 2022. Era un sábado por la tarde cuando dos sujetos se acercaron y les dispararon. Karina era estudiante de la Universidad Estatal de California, en la Bahía de Monterrey, y estaba a punto de graduarse. La madre de Jesús, Alma Villa, lo describió a él como un hijo amoroso. Él era conocido por su amor al Vox. Este crimen sacudió a la comunidad de Salinas. Los acusados del crimen son Gonzalo y José Echeverría, conocidos como miembros de una pandilla y quienes enfrentarán un juicio por este crimen.